Cómo configurar el pago automático en su banco chasse. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te voy a mostrar cómo se puede configurar el pago automático en su banco chasse. Así que para hacer eso, en primer lugar, abrir la aplicación de chasse en un dispositivo móvil y luego asegúrese de que ha iniciado sesión en su cuenta de queso. Ahora, una vez que haya iniciado sesión, su página de inicio se verá algo como esto, donde tendrá que seleccionar la cuenta en la que desea configurar los pagos automáticos. Por ahora voy a elegir simplemente mi tarjeta de crédito como yo sería la creación de pago automático en mi tarjeta de crédito. Ahora, una vez que haya hecho que simplemente pulse sobre la opción de mostrar los detalles que está justo aquí ahora una opción aparecerá donde dirá pagos automáticos en lo que simplemente escriba en la opción de gestión y ahora pulse. Sobre la opción de edición que en la esquina superior derecha de la pantalla ahora para cambiar su cantidad de pago simplemente en la opción de cantidad de pago y luego cambiarlo desde allí después de que también se puede cambiar. Desde donde se va a pagar su cantidad ahora una vez que hemos que es simplemente pestaña en esa opción que he leído una actualización de los términos y condiciones de los servicios de pago automático de chasse y una vez que haya hecho que toque en la opción de actualización de pagos automáticos y ahí lo tienen que es básicamente.